El 11 de julio, hace hoy un año, los cubanos de bien tuvimos la posibilidad de enfrentar conductas vandálicas. Eran ciudadanos que optaron por la infracción de lo establecido en la Constitución a través de la violencia. Piedras, daños a la propiedad social intentaban opacar el sol. Vale la pena significar el contexto en medio de la cruenta lucha por enfrentar la COVID. Por ganar la batalla a la vida, una minoría se dejaba convidar por el norte revuelto y brutal. En la búsqueda de las causas, no cabe dudas, estaba el recrudecimiento del bloqueo, que tiene una traducción en el día a día del cubano. Dígase situación de alza de precios, contingencia energética, carencias, que con una mirada objetiva poseen de nuevo las encrucijadas del bloqueo. Acentuado con el uso de las redes sociales, instando al desorden, a la destrucción, aparejado, no sería responsable si también no identificara las insuficiencias en nuestra capacidad de hacer, fundamentalmente en lo económico, porque en lo social son probadas las conquistas. Otra vez, la inmensa mayoría, que su nombre es pueblo, salió a las calles a defender su obra. Esa tallada con el sudor y los desvelos de los humildes. Esa que nos legó la generación del centenario y que hoy, desde la unidad y la diversidad, defendemos. Teresa Armesto, en directo. Gracias. 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 Gracias.